Oye, it's the new room de Mixtape, gracias, este cabrón género ya me tiene hastiao, pura mierda lo que suena en la radio, chorre papa, hay que hablar claro que ustedes suenan porque están invirtiendo más de peso, pero si no, estuvieran trancado, brrr, esto es High Level Music y yo, Luis el diamante, mi pana, y dice, yo hago música cojones, hago lo que me salga mi brother, hago música pa calle, esto es pa callejones, no me importa lo que hablen, escucha esos cabezones, tirando muchas letras pa explotarles los melones, yo hago música pa calle, esto es pa callejones, no me importa lo que hablen, escucha esos cabezones, tirando muchas letras pa explotarles los melones, mucho menos papi es un vikingo, pero hago que cantantes se me agarren de mi bingo, mi flow es diferente y por la musia me distingo, los títeres me escuchan de domingo a domingo, pa'l carajo los mamonis con el quille de Caponi, con la boca viruti a pocas en todos los cinturones, ustedes sos pecao y mis combo tigurones, no me ronquen con la torta si terminan en cajones, el juego de la música lo tienen controlado, cuando escuchan algo nuevo se ponen desesperado, sacándole la puerta y te miran con cuidado, pa'l carajo mucho jajuitre ustedes están acomplejao, me crié escuchando a tempo, vico si y el maestro, así fui mirando el género y me jucio para esto, muchos están trepados y no tienen tos bloqueao mames, ser todos un bicho y aguanten lo que siento, yo hago música cojones, hago lo que me salga mi brother, hago música pa calle, esto es pa callejones, no me importa lo que hablen, escucha esos cabezones, tirando muchas letras pa explotarles los melones, yo hago lo que me salga mi brother, hago música pa calle, esto es pa callejones, no me importa lo que hablen, escucha esos cabezones, tirando muchas letras pa explotarles los melones, una vieja escuela, también la nueva escuela, aquí hay dos o tres que se merecen una perla, copiando mucho estilo, todos suenan cartiajeras, dañando el movimiento como mucha trancajera, dimensiones de millones, cantantes de cartones, te pones a escuchar, todos suenan maricones, pero la torta que hablan, hay muchos mojones, que no tienen talento y se pegan con empujones, brrr, jejeje, oh yeah, you bitch, in the fucking beat, brrr, New Rome, Luis el diamante, mi sacio, el que va a aplastar las dos o tres aquí, fuck you, nigga, yo hago música cojones, hago lo que me salga mi brother, hago música pa calle, esto es pa calle jones, no me importa lo que hablen, escucha esos cabezones, tirando muchas letras pa explotarles los melones, yo hago música cojones, hago lo que me salga mi brother, hago música pa calle, esto es pa calle jones, no me importa lo que hablen, escucha esos cabezones, tirando muchas letras pa explotarles los melones, ¿qué es? yo hago música cojones,